estáis acostumbrados a verme en el mercado con mi carrito con mi papá móvil pero tenéis saber también que la sección de la taona que nuestra sección pan divino va a tener otras cositas que hacer estáis viendo seguro por ahí de fondo esos panes que visto nos prepara en el obrador pero hoy nos van a enseñar un poquito más su tienda para adentro bueno pues ahora sí que sí estamos dentro vosotros estabais acostumbrados a verme con víctor un chaval así súper alto que me parece que viene viene de aquí porque también me saca me he sacado de cabeza él es narciso es el dueño el encargado el alma mater de la taona y le veo aquí ya colocando colocando quesos porque esta es otra de las partes importantes de la taona o de la tienda de la taona que tenemos en carmelitas verdad tenéis aquí una sección digamos gourmet digamos que será si bueno abrimos la tienda hace 21 años en aquella tienda se nos quedó pequeña hicimos ampliando entonces este era otro proyecto más si ampliar un poco más nuestra oferta de panes pastelería y nada pues lo fuimos rellenando principio seleccionando vinos delicatessen de entonces de la dominación un poquillo sí irlos llenando con cosas que en el mercado pues no están y que tienen un motivo especial eso como es un como consumidor yo por lo menos lo agradezco un montón porque o sea es difícil encontrar por ejemplo fuá o mi cuida en este caso es es muy chulo contar con grejo de verdad unas buenas anchoas y además que estoy viendo por aquí que tienes un montón de historia más desde aceite las conservas el sal y aceites bueno tenemos una selección importante sí sí variedad de la aceituna variedades de prado de baena sí sí tenemos en la boca casa de bodegas roda que somos también los distribuidores el dauro de girona con corneic y una uva griega que le da un toque especial castillo de canena otro referente claro los aceites escandaloso además de la pasta arroces que veo por aquí esto es arroz bomba de verdad no de este es del delta del ebre del ebro es un río que es fantástico después de los aceites los vinagres evidentemente tenemos vinagres de jerez fantásticos estos de agustí torero que también somos sus embajadores aquí uno de balsámico y seco de cava y yo te los he probado son una escándala además con su con su difusor y con su historia el fórum famoso en este país sigue siendo el sigue siendo un gran vinagre y este de verdad y un modena de verdad está de verdad que también es chunguísimo encontrarlo hoy en día pues tenemos alguno más sencillo pero bueno sí no no pero evidentemente esto esto es una esto es una joyita en el sello de consejo en fin yo tiene que a lo mejor es un poquito más caro de lo normal pero merece la pena en esta última parte que nos encontramos aquí también y patés y trabajamos con dos fundamentalmente los de aquí de malvacia y la cita pues tener una opción diferente tiene los celebrados de galantín de trufa de pintada es una maravilla es un concepto de patés gruesos no se le ve se le ve la textura que esto no es la típica pasadita por realmente muy interesante tan interesante para estas épocas una merienda debería una carrera de una mermeladita de esa que sé que tienes por ahí por ejemplo y tiene solucionado con pan eso sí 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 y justamente hablando de estas de esas confituras de esas mermeladas caseras narciso tenemos aquí las que hacéis en la tabla o sea qué variedades qué variedades hacéis y alguna que me gusta que estáis también hay en proyecto por ahí de que se van a currar aparte qué tenemos las tradicionales las solemos comprar unas inglesas estas de que están muy muy buenas y una clientela muy fija sobre todo el lemon car que es eso es mítico nosotros hemos vamos un poquito lo que llamamos más diferentes mermeladas vamos a llamar las gastronómicas hacemos una de cebolla sí que de cigueras que precisamente ya es la última que queda luego está también está riquísima esta fecha lo hemos hecho con los últimos tomates de temporada madre mía que tenemos y está hecho con vainilla y vainilla de la buena de la tabla igual es el concepto de una mermelada pues para acompañar los tostas esos también verdad que el tomate con el queso va perfecto y luego además encontramos por aquí veo también las mieles esto es un verdadero escándalo un poquito de navarra bueno piquillo un buen piquillo de la catedral que son bueno mira ya ves si si no esto son esto es un verdadero escándalo pero un escándalo para tomar y disfrutar de que hoy en día no es fácil encontrar un pimiento de piquillo ya no voy a decir es a la manca sino en muchos sitios porque nos vienen de china nos vienen de perú nos vienen de mil sitios habitas que bueno unas alcachofas de verdad ahora que estamos en campaña de frescas también pero bueno si esto es una opción que no hay que olvidarse imagino que viendo toda esta calidad lo podéis meter un poquito incluso para regalo en alguna cestita en alguna cosa así porque es importante es un concepto que tenemos alo gourmet o demás trabajamos muy bien os adaptáis al cliente también o es un poco perfecto o genial la época que más trabajamos es la época de regalo que es navidades por supuesto pero bueno todo el año siempre hay alguien tiene un caprichito de una cosa o llevas un recuerdo de salamanca usted va a decir una cosa me ponen una latita de estas de juan con una mermeladita con alguno de estos vasitos o con esos chocochus que hicimos en su momento pero vamos a seguir recorriendo la tienda porque esto tiene me decías que era grande pero esto se está ampliando se está ampliando mucho bueno y como han podido intuir que nos que nos encontramos aquí en la tabla hemos dado la vueltecita pero nos hemos dejado esta parte para el final nos veis aquí rodeados de vinos además de estos vinos de la sierra que tanto nos gustan de estos vinos de salamanca y de un montón de vinos más pero esto nos lo vamos a dejar para el siguiente para el siguiente capítulo si te parece no van a dar nos vas a dar unas masterclass de estas que tú sabes de vino pero sin resultar sin resultar chapa sin resultar lo que yo siempre le comento a a miquel udina que nos comente las cosas importantes además en esta época yo creo que te va a retar con vinos blancos o algo así porque en esta época de calorcito blancos champán es lo que está es lo que está apeteciendo blancos y para mí vamos a hacer pues yo creo que para mí los tres grandes uvas y vinos del mundo joder cosa le lanzas de un reto ya menos me lo pinta me le pone un lacito y me vuelvo loco narciso perfecto referente la otra gran nudo para mi francesa la chardonnay evidentemente tenemos un chardis y el tercero para mí un poquito más arriba quizás todavía la rubia alemana vamos a tocar perfecto oye pues en 15 ya nos tenéis aquí aprendiendo un montón de vino contándonos lo como sé que nos lo va a contar él y dándole un poquito de continuidad a esta taona que a mí tanto me encanta y que me tiene enamoradísimo nos vemos chao chao